En el blanco empató el deportivo para ir en condición de visitante al Deportivo de Pasto Como siempre le queda faltando el centavo para el peso Porque es un equipo que no tiene jerarquía Porque es un equipo que tiene un técnico que está aprendiendo Ha ido evolucionando En el blanco Leonardo Castro que que tremendo golazo se bajó Una chilena y al palo de la mano Iden del cancerbero del Deportivo Pasto Un punto, pudieron ser tres, pero bueno, mal de todos, consuelo de tontos digamos Pero por lo menos no perdió Alexis, te falta algo Y es que, deje de ser tan defensivo a toda hora Hay que manejar el equilibrio en el fútbol Usted fue arquero Ya la gente dirá si bueno o malo Pero su equipo hoy deja entrever muchas cosas Empieza a corregir las mismas En el blanco el punto a domicilio del grande Matecaña